Bueno Toribio, estamos aquí en una laguna, se ha creado aquí una laguna al lado de tu corral. No se ha creado, estaba creada hace ciento y pico años ya. O sea que ya estaba, se depositaba aquí el agua antaño. Pero los ingenieros estos modernos que vienen ahora modernos dicen no vuelve el agua. Pero después de ciento y pico años ya la tenemos llena de agua otra vez. Esto vale algo. Bueno, aquí beberán las cabras que quedan, ¿no? Si quieren cuando tengan sede pueden volver a beber porque la tenemos y teniéndola no hay que irla a buscar. Como me tocó este año tener que ir al embalse y se escapó del embalse y hubo que darle hasta con butijos. Si consideramos que zona desértica es aquella carente de agua o donde la población humana escasea o no existe, pues es lo que ha pasado en esta tierra. A medida que el hombre ha ido avanzando, la fauna y la flora han proliferado y esto, aparte de ser un desierto, es una selva. Donde otra vez el olvido y la alejación, la vegetación ha crecido a sus anchas y ha dado lugar a un incontrolable fuego. Añadiendo a todo esto una política forestal errónea, ya que las coníferas es combustible totalmente para el fuego. ¿Cuál es la diferencia entre una encina, por ejemplo, y un pino? Bueno, una encina sabemos que es el abrigo de la desa, el refugio del animal. Pero aparte de eso, en época de montanera alimenta a los animales y el pino únicamente vale para madera y para refugio de los animales que luego van a acabar con el huerto del abuelo. Ahí está Cacerolo, que también ha cogido sed en unas pequeñas travesuras que ha hecho ahí con otros perros y que me he topado hace un momento. Ese es Cacerolo, ¿no? Sí. Vale. Desde los años 50 y 60 empezaron a marchar y abandonar este territorio y hasta hoy nadie se ha parado a pensar por qué. Porque nadie emigra de su tierra porque quiere. Emigra porque en esa tierra no encuentra aquello que necesita para tener una vida digna. Y aquí ninguna de las tres administraciones del Estado se ha preocupado por ello. Echaron a las mujeres de aquí y quitaron los vientres que transmitían la vida. Y aquí ha quedado como tierra deserta. Si dentro de 40 años aquellos que vivan siguen con las mismas políticas, volverán a ver arder otra vez la Sierra La Culebra. Porque no hay población humana aquí que la sostenga, que la gestione y que de alguna manera impida los fuegos. Y que en gran parte le echan la culpa al lobo de que no haya más cabras, ni más ovejas, ni más vacas. Y eso es una total mentira. Porque la pregunta sería la siguiente. ¿Qué pasa en aquellos territorios donde no hay lobo y ya no quedan ni pastores, ni cabreros, ni vaqueros? El lobo de estos territorios, el verdadero lobo, es la falta de servicio y la dejación por parte de las administraciones. No puedes tú pedir a una pareja joven que emprenda una vida en un medio hostil, que no tenga servicios, ni guardería, ni colegio para sus hijos. Y sobre todo que su trabajo no sea compensado como merece. Todos dicen y alaban lo que es el mundo rural, bucólico, eso es que ellos piensan. Pero nadie dice las carencias que tiene. Para terminar con lo del lobo, sí que estoy de acuerdo que el lobo no es el ángel de la guardia de los rebaños. Pero, de alguna manera, si esta sociedad quiere al lobo, tanto como yo, debe de reflexionar cuánto está dispuesto a pagar para que no sea Santiago, o el otro pastor, o el otro vaquero, el que tenga las pérdidas de las matanzas del lobo. Entonces vamos a compartir. Si tú quieres que haya lobos, vamos a compartir entre todos los daños que origina. Porque un lobo vive de matar animales. Y si los animales solamente son de los ganaderos, pues, para gozar del lobo, tenemos que redistribuir las pérdidas. Acerca de la protación del lobo, había que haber añadido la custodia de los animales. Lo que cuesta, lo que cuesta, diariamente, estar vigilando tu rebaño por si viene lobo. Porque si no, a la hora de comparar un ganadero que habite donde no hay lobo a otro ganadero que habitamos donde hay lobo, la diferencia es abismal. Acá el señor no necesita guardaduría y nosotros tenemos que estar vigilantes todo el día. Entonces eso también tiene que ser compensado. De dos maneras. Pagando los daños, pero aparte, promocionando las razas autóctonas que aprovechan los recursos naturales y luego transforman en carnes totalmente diferentes a las de las granjas o las macrogranjas de producciones intensivas. Y eso no se tiene en cuenta. Lo primero que tenía que hacer es un marchamo de calidad para ese tipo de productos para diferenciarlos de los otros. Y a partir de ahí, una política común, agrícola, totalmente diferente, que prime el pastoreo, que prime al trashumante y que prime, sobre todo, no a ese mal llamado bombero que es la oveja, la cabra o la vaca. Mira, ves, estas hojas así que son más grandes que es. Eso es el navestro que se llama. ¿Cómo navestro? ¿Entonces cómo? No, no, si yo lo que quiero es que me lo digas tú porque yo no lo sé. ¿Un hombre estudiado que sabe catedrático? Que esa labor hecha por el pastor, por el vaquero y por el cabrero produce unos beneficios que a lo mejor al día no son cuantificables. Pero a largo plazo son los mejores bomberos y junto con los de Broces la mujer política de conservación de la naturaleza. El mayor lobo para las cabras en la Sierra de la Culebra fue la reforestación de pinos porque prohibieron que la cabra pastoreara los montes. El monte se iba expandiendo, empezó a ocupar la heladera, abandonó el pastor, el monte se iba expandiendo y empezó a ocupar el valle y abandonó el vaquero. Y en zonas pastoriles como estas, que es la única manera de poderle hacerle frente a la vida y los gastos que ella conlleva, en el momento que no hay rebaños no existe la vida porque los rebaños fijan población. Aparte, de por supuesto, crear ecosistemas, apoyar a la biodiversidad. Que me digas que son las cabras mochas. Otra especialidad. Sí, pero... Especialidad que no llevan la cornamenta que llevan otras. ¿Y pero por qué? Porque son más fáciles de... Vienen de otra casta. ¿Qué deberían hacer las administraciones? Pues sobre todo, tener en cuenta un poco más a los aborígenes, a los nativos. Y seguir las prácticas ascentrales que ellos hacían. Hay que hacer desbroces que ayudan a crear mosaicos que impiden que los fuegos continúen pero también producen pastos. Porque después de un fuego viene el brote de plantas tiernas que los animales aprovechan. Es mejor la cabra mocha. Hombre, para algunas cosas sí. ¿Por ejemplo? Si vas a ordeñar vas a hacer cualquier cosa no te puede dar con la cornamenta que llevan. Vale, vale. ¿Y de criar bien? Crian igual. La que tenga de buena... de buena raza pues la que da leche pues da igual la leche la mocha que la de los cuerdos. ¿Qué te iba yo a decir? La hierba se va viendo buena, ¿eh? Bueno, si nos sigue... si nos llega... sigue... Esta es la que le gusta comer a las ovejas y las cabras normalmente. Ahí está, míralas cómo aprovechan el tiempo que están ahí. aunque está algo frío y lleno de agua pues le apetece, le apetece. La nueva consecuencia es la especulación del territorio vacío que es lo que hemos hablado tú y yo muchas veces. Ahora se ciernen encima los parques solares, los eólicos, las macogranjas, los chinos comprando territorios. No hay gente que luche por su tierra se especula con ella. Claro. Y los máximos especuladores de ella ya sabemos quiénes son, los mismos que los gobiernan. Sí, sí. Los que tienen dinero y los mismos que no... Al final son ellos los que se benefician precisamente especula con la misma, no es la gente local. Los mastines están aquí esperando a que saquen el ganado. ¿Cómo ves el futuro? Mira, con una quinta parte de lo que le dieron a los bancos en la crisis de 2010, que tenemos a nuestras espaldas como deuda pública que nos engañaron diciendo que eso no iba a costar nada, con una quinta parte más o menos se fijarían 70.000 jóvenes, 70.000 jóvenes dándole dinero dado porque los préstamos lo único que hacen es meterlos más en el pozo que están ya. En el lugar. Entonces, hay que darle dinero dado a jóvenes que quieran emprender en el medio rural y facilitarle con la exención total de impuestos mientras no tengan los mismos servicios. ¿Cómo se le puede cobrar a un habitante en medio rural los mismos impuestos carente total de servicios que aquel que los tiene todos en la ciudad? Por otro lado, habría que propiciar políticas que ayudaran a las mujeres dándole dinero para criar a sus hijos para tener guarderías porque si no es imposible solamente se puede hacer con decisiones políticas y con euros hacer una distinción total en todo eso que llaman la España vaciada que es mentira que es la España olvidada y maltratada porque todavía en la España vaciada que llaman algunos quedamos guardeses del territorio entonces no estamos vaciados. En otra especie esa es la chicoria sí pero esta no sé cómo la llama se llama Jaime no no sí ahora sí apareció ya el testamento que tiene se llama Jaime Jaime sí hombre pues hay que dejarle si pare una corguacera uy sí hombre hay que los que tenga quédate con ellos el casal es el corazón de la sierra de la culebra la esencia en torno a esa casa allí pues se puede ver el lobo es como un lugar prohibido me ofrezco un servicio de guía pongo todos los recursos pues para tratar de que quien esté interesado pueda intentar ver lobo en estado salvaje lo has conseguido sí claro la sierra de la culebra es que se está haciendo conocida precisamente porque es un lugar que presenta unas condiciones poblacionales de la especie y también de estructura del territorio que facilita la observación turística es que la falla es que la falla Gracias por ver el video